... ...de los sitios, hemos aprovechado esta ocasión para presentar los resultados de una investigación... ...que venimos realizando prácticamente desde finales de 2016, cuando se hicieron públicos los datos líderes de la provincia de Jaén. Una vez que se publicaron estos datos, no tardamos mucho en ponernos a trabajar con ellos... ...y a investigar el entorno de Cástulos, y ahí fue donde nos llevamos la primera sorpresa... ...donde detectamos unas anomalías bastante grandes que por las dimensiones y por la forma... ...no dejaban lugar a dudas de que debe ser el circo de Cástulos. Una dimensión de unos 400 metros de longitud por 100 de ancho aproximadamente, al norte de la ciudad... ...y aparte, una vez que hemos investigado estos datos, estos datos pues están ahí... ...pero hay que hacerle un seguimiento bastante minucioso. No solo hemos detectado el circo, sino que además planteamos otra hipótesis... ...como puede ser la del hecho de que el anfiteatro se encuentre a cerca de 200 metros... ...de donde está ubicado el circo. Y con esta tecnología, pues es un avance no solo para Cástulos, sino para la arqueología en general... ...este tipo de tecnología que proporciona el Instituto Geográfico Nacional... ...con la publicación de estos datos, dará muchas sorpresas, no solo en Cástulos... ...sino en otros muchos yacimientos y en otros sitios. De hecho, a raíz del uso de esta tecnología, pues se están conociendo otros muchos yacimientos... ...y otros yacimientos ya conocidos, se están encontrando datos que eran desconocidos. Aquí en el caso de Cástulos conocíamos la existencia de un circo, no conocíamos su ubicación... ...hay quien dudaba que existiera un circo en la ciudad, pero con esto pues casi no deja lugar a dudas. Un anuncio de estas características nos satisface enormemente, pues que se vayan confirmando... ...y gracias a la instrumentación tecnológica de vanguardia, pues se vayan confirmando... ...pues todas esas sospechas que se tenían de yacimiento, todos esos elementos que estaban por descubrir... ...y que afortunadamente nos ponen un camino por delante enorme de trabajo y de retos también, por supuesto... ...y sobre todo de trabajo que tenemos que coordinar y que seguir esforzándonos... ...en sumar todas esas energías para conseguir que todos estos descubrimientos vayan viendo la luz lo antes posible. Van a tener muchas dificultades porque claro, estas cosas se descubren en unos terrenos que pueden no ser ahora mismo... ...de dominio público, y todos esos trabajos y todas esas tareas hay que ir avanzándolas... ...y sobre todo documentando todo lo que se va descubriendo y como digo, si yo decía que para este siglo teníamos trabajo... ...pues probablemente a este paso nos metamos en el siglo que viene también. ...en Cástulo, es la conferencia que es sobre la hipótesis de un circo romano en el conjunto arqueológico de Cástulo. Tenemos dos muy buenos arqueológicos estudiosos del tema, como sabéis que llevan mucho tiempo... ...y conocen muy bien nuestro conjunto arqueológico y nos van a hablar de los resultados que han obtenido... ...aplicando la tecnología LIDAR, que es una tecnología que es una obtención de coordenadas... ...no son coordenadas geográficas, son coordenadas UTM, es otro sistema de coordenadas... ...que lo que puede medir es la altura de cota a nivel del mar, el caso es que a ellos les da una visión... ...de lo que hay en el subsuelo, de lo que no es visible a simple vista por explicarlo de forma fácil. Y parece que entre las conclusiones que han obtenido con esta información geográfica... ...que proporcionó el Instituto Nacional Geográfico el año pasado, después de un importante estudio de todos esos datos... ...porque se obtiene una ingente información, ellos la han trabajado muchísimo... ...y ahora parece que entre las conclusiones que tenemos, para nuestra sorpresa... ...tenemos la localización de dónde podría estar ese circo... ...bueno, eso es lo que creemos que hoy ellos, estamos aquí a la expectativa, nos van a contar, ¿no? ...es verdad que por inscripciones y por otro tipo de estudios ya se sabía... ...que en Cástulo podía contar con un circo romano, con un anfiteatro... ...pero no se sabía exactamente dónde estaba, de las dimensiones que tenía... ...aunque bueno, los circos romanos estaban prácticamente homologados... ...y todos median 400 metros de largo por 100 de ancho, con lo cual nos podemos hacer una idea... ...de la dimensión que tiene y como veis ha despertado un enorme interés... ...tenemos el salón lleno y todos estamos deseando de escucharles.